Bueno, ¿qué tal madridistas? ¿Qué tal a todos? ¿Estáis nerviosos por el partido de mañana? Bueno, tranquilidad, hay que ganar, sí o sí, tranquilidad, ya veremos qué pasa. Mientras tanto, nuestro querido rival, el Negreras Boys, este equipo, bueno, medio corrupto presuntamente, pues ha ganado por la mínima sufriendo ante un equipo que de verdad fuera de su campo no da una. El Athletic Club de Bilbao lo ha hecho bastante mal, sinceramente, han tenido algo de suerte el Barça para poder ganar aún así, pero vamos, han podido ganar perfectamente, es que de verdad, no hay ningún equipo aparte de Real Madrid que pueda ganar al Barça, es que ni el Cholo Simeone le cuesta, y es un Barça de verdad, de nivel medio, es algo increíble, luego sale en Europa y no ganan nada, pero en España, vamos, es que ganan a cualquiera, es increíble. Bien, pues ha habido un poco de polémica, sobre todo por parte de los colegas que estaban llorando con Gil Manzano, que según ellos es madrista, ¿por qué? No lo sé. Es algo que ellos inventan, la federación con el caso de Negreras, y aún así te dicen que es madrista. Bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, pues se ha pitado penalti a favor del Athletic, por una entrada por detrás de Greco Barça en la área, que era penalti, y después había una jugada también dudosa a Lewandowski, ¿no? Y que era penalti también, ¿no? Pero pasa que la primera, que era la de Curvasi, pues como era la primera se ha pitado ese penalti, y el otro obviamente nos ha pitado, y a muchos colegas dicen, no, ya está Gil Manzano robándonos el partido, este no era penalti, lo de Lewandowski, ¿qué pasa? También era penalti y no pitan nada. El nivel es muy bajo de los colegas, de algunos, por supuesto, no todos, y algunos estaban llorando por esto, ¿no? Es que de verdad lloran por todo. El primer partido que ganaron robando al Valencia, ahí se callaron la boca, ya era que no ha pasado nada, que el árbitro ha hecho bien su trabajo, Gil Manzano, que recordar que es el árbitro que nos quitó un gol en Mestalla cuando estaba centrando a un jugador del Real Madrid, pues ahora dicen que no, que les estaba robando esta gente, de verdad.